Nosotros estamos encantados de ir acompañados de la mano del alcalde, del municipio, también de la subdelegación de gobierno y de la diputación provincial. Para nosotros el turismo es piedra de toque total absoluta de Andalucía. Se demostró en Fitur cuando asistimos a un espectáculo prácticamente mundial, es que éramos el centro del universo, lo digo de verdad, y sobre todo una de las provincias que más destacó con diferencia por su gastronomía, por su cultura, por su historia, era Cádiz y su provincia. Así que participar en la inauguración hoy en día de este foro supone para la Junta de Andalucía y concretamente para la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes todo un honor. Aquí combinamos todo, combinamos gastronomía, combinamos etnología, combinamos calidad en definitiva y combinamos excelencia. Así que es un placer estar con vosotros en esta magnífica tierra y compartir esta jornada de la mano, insisto, al resto de instituciones. Quiero agradecer a los organizadores del foro que una vez más, por séptimo año consecutivo, bueno, salvo la pandemia, hayan podido organizar el foro, además con un nuevo formato, con el salón, que yo creo que le va a dar un impulso importante, y trasladarles la apuesta clara del gobierno de España por el turismo. Sabéis que España es el segundo país del mundo que recibe más turistas después de Francia, por encima incluso de Estados Unidos, China o Italia, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que nos abre una ventana de oportunidad aquí a la provincia de Cádiz. Lo dijo la ministra de Turismo, que es donde vino aquí a Cádiz, precisamente a presentar el nuevo plan de turismo, y bueno, pues lo ha hecho protegiendo a este sector durante la pandemia, con las transferencias que hizo la comunidad autónoma de más de mil millones de euros para precisamente sostener al sector durante la pandemia, y lo ha vuelto a hacer ahora con los fondos europeos que ha conseguido Europa, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, donde va a movilizar más de 3.400 millones precisamente para modernizar el sector, y para que concretamente la provincia de Cádiz, con todas las potencialidades y todas las ventajas y fortalezas que tiene la provincia en cuanto a playa, a interior, gastronomía, vino, incluso ahora estamos hablando también de un turismo cinematográfico, gente que quiere venir aquí a la provincia de Cádiz a buscar los emplazamientos, donde se han rodado películas y demás, todo eso se potencialice y se digitalice, y se mejore, gracias a los fondos europeos, y bueno, pues hemos venido un poco a acompañar y a felicitar también a los organizadores, como os he dicho, para que todo esto sea un éxito y se le dé mucha más potencia. Cuando la naturaleza te trata bien, y eso es lo que ha ocurrido con esta provincia de Cádiz, y cuando además estamos en un enclave tan especial como es Chiclana, yo creo que a partir de ahí lo que hace falta es ser muy profesional y ser muy medido a la hora de que actuemos. Luego además la colaboración institucional es fundamental también, y por otro lado estar bien rodeado de un gran ramillete de profesionales del sector. Eso es lo que supone este foro, este foro que ya va por el séptimo foro, es un encuentro de profesionales para seguir mimando a la provincia, para seguir mimando a Chiclana en este caso concreto, y además pues lo hacemos en un momento importante, es decir, abordar este foro sabiendo que tenemos garantizados ya los vuelos para temporada baja procedente de Alemania, con la aportación tan especial de la Diputación, yo creo que es una buena manera de abordar el 2023 y el invierno que viene por delante. Estamos en un crecimiento en la provincia y en Chiclana de plazas hoteleras, de plazas de turismo residencial y vacacional, estamos en una recualificación cada vez más dentro del marco de la sostenibilidad, en el sentido más amplio del término, de lo que es los distintos destinos y lo que es la provincia. La provincia hemos conseguido que esté de moda, el destino Cádiz es un destino que funciona muy bien, que está en gasto día por encima de muchos otros destinos, el destino andaluz más caro, aquí en Chiclana además, junto con Marbella y Ibiza, en el top del gasto día en plazas hoteleras, por consiguiente estamos con unos buenos mimbres como para seguir haciendo las cosas bien, y aquí de lo que se trata ahora es precisamente de que se pongan sobre la mesa ideas, que pueda enriquecernos y para seguir haciendo las cosas, no ya bien, sino muy bien, porque como digo, el territorio tiene que seguir siendo mimado para que podamos seguir teniendo esta industria turística que es lo que tenemos en la provincia de Cádiz, y en concreto en Chiclana, y que supone un baluarte importante para el empleo y para la economía, por tanto vamos a hacer lo más profesional posible, vamos a hacer las cosas muy bien, y lógicamente con el largo plazo, con vista larga, no con luces en corto.